de este asalto que quedó filmado en la zona del mercado número 4. De esta forma, el muchacho pasaba a sentarse. Uno podría pensar que de por ahí iba a esperar a la llegada de alguna persona conocida, para ir a trabajar y demás. Pero ya llamaba la atención de las personas que estaban allí en el lugar. La cercanía que tenía con este biciclo, cuando vieron que la moto fue estacionada por otra persona. Ahí está el muchacho, observando en todo momento si es que alguien se percata de su presencia en el lugar, pocos segundos, minutos, le va a llevar a este joven a alzarse con este biciclo de color azul, que era propiedad de uno de los trabajadores de un conocido negocio ahí de la zona del mercado 4. Ven ustedes la habilidad que tiene este muchacho. Si esa misma inteligencia, habilidad, utiliza para cosas buenas, podría ser realmente muy útil para la sociedad. Sin embargo, aquí ya va manipulando el biciclo, vean ustedes con qué facilidad termina alzándose con la moto ya después. La imagen es muy nítida y puede ayudar tranquilamente a la identificación de este ladrón que continúa suelto. Y cualquier otra persona también puede caer en sus redes en cualquier momento. Ustedes también pueden enviar su video al 8530-3000. Nosotros lo procesamos aquí y luego ya lo compartimos. ¡Gracias! ¡Gracias!